Hola a todos, soy Adri, bienvenidos un día más a Fotografía en 35mm. ¡Arrancamos! La semana pasada estuvimos hablando de por qué incluir personas en la fotografía de paisaje y hoy os voy a traer un aspecto un poco más técnico, ¿vale? Hoy os voy a hablar de frases, tanto el que viene integrado en la cámara como el que nos podemos comprar para iluminar una escena de los que se montan arriba de la cámara. Voy a empezar un poquito hablando de los distintos tipos de frases, de tipos de luz que nos podemos encontrar. Podemos tener luz continua y luz discontinua. La luz continua es una ventana, un foco, una lámpara, una luz. Yo estoy usando ahora mismo un foco de luz continua. Se suele usar la luz continua para vídeos, no se suele usar demasiado para fotografía. Se suele usar en el estudio para iluminar un poco la zona que vas a fotografiar y moldear un poco a la persona o el objeto que vamos a fotografiar. Pero a la hora de hacer fotos realmente no influye demasiado. Influye demasiado porque en estudio es una luz muy controlada, se usa discontinua y esta no se suele usar demasiado. El tipo de luz que sí vamos a usar en fotografía es el tipo discontinuo. Es el tipo de continuo. Suele ser lo que llamamos generalmente frases. Puede ser un flash, puede ser un destello. Normalmente lo más común suele ser un flash. En cuanto a flash, podemos tener el que viene integrado en la mayoría de nuestras cámaras. Una cámara de gama media, baja, media alta, medio formato. Cosas así. Las de formato completo profesionales no suelen llevar flash integrado. No les hace falta. Pero tenemos, como os he dicho, el de la cámara y tenemos también, os voy a enseñar el que uso yo, estos que son los de mano, los de discontinua, flash de mano, podéis llamarlos de muchas maneras. Están también los de profesionales, los de estudio, que ya son más grandes, son más armatostes. No van a pilas, estos van a pilas. Van enchufados a la pared. Tienen un enchufe y tú lo pones en la pared. Tiene un condensador que va cargando una carga para que lo usemos cuando nosotros queramos. Y esto, la facilidad que tienen es que van montados arriba de la cámara. Lo ponemos en la cámara. Tiene aquí una rosca. Lo ponemos en la cámara y ya podemos disparar. Podemos disparar tranquilamente. Antes de pasar a explicaros cómo funciona este flash, os voy a explicar los dos tipos de flashes de mano que hay. Los dos tipos no, las prestaciones que pueden tener uno y otro. Podemos encontrar como este, que es manual totalmente. Los controles son manuales. Nosotros elegimos la cantidad de luz que queremos aportar a la escena. Ahí están los otros, que son normalmente los de la marca, un poquito más caros, que son los TTL. ¿Qué significa TTL? TTL, TTL es a través de la lente, es through the lente en inglés. Significa que cuando estemos con la cámara y el flash TTL montado encima, nos va a destallear, como haría el integrado de la cámara. Va a iluminar la escena y en función de la luz que le venga de vuelta al exposímetro de la cámara, nos va a dar un parámetro de flash. Que él sabe cuánta luz tiene que aportar y cuánta luz tiene que dejar de aportar. Para los valores que nosotros tenemos en nuestra cámara, si tenemos un valor de apertura X, un tiempo de exposición X, una ISO X, en función de esos valores del exposímetro, de esa posición que nosotros hemos fijado, el flash se va a encargar solamente de destellear, iluminar la zona y saber cuánta luz tiene y no tiene que aportar. Eso es bastante cómodo, es muy cómodo. Sobre todo para la gente que no tiene mucho manejo todavía con los flash, con las luces, que no sabe muy bien cuánta cantidad de luz tiene que aportar, el rebote, demás. Está muy bien para personas que no tienen ni el manejo ni el tiempo a lo mejor. Porque muchas veces estamos haciendo una fotografía social o en la calle o en cualquier sitio o estamos en nuestra casa mismamente con la familia y no tenemos tiempo de fijar un valor del flash y demás. Entonces con eso simplemente fijamos, tomamos el foco. Ahí ya el flash se encarga de pegar su destello y nada más que tenemos que disparar y ya el flash se encarga solamente de iluminar toda la escena. El otro tipo de flash que podemos encontrar en el mercado son los manuales. Los TTL también tienen una función manual, los dos tienen automático y manual, pero estos son totalmente manuales. Son más baratos, son mucho más baratos, a lo mejor un TTL puede salir 150-200€ de ahí para arriba. Y estos que no son de la marca, no son Canon, no son Nikon, no son compatibles, son de la marca de John Nuo. Están en los 50-60€, depende del modelo que queramos. En el siguiente vídeo os explicaré qué modelo nos conviene porque desde la serie 3 de John Nuo, estos 560€ viene integrado el emisor y el receptor para disparar los flashes que son y nada, en el siguiente vídeo. No os preocupéis que en el siguiente ya os explicaré las técnicas que se suele usar hoy día para usar estos flashes. Los manuales, como os decía, son totalmente manuales, no tienen nada automático. La medición la tenemos que hacer nosotros. Podemos usar un flashímetro de mano, podemos usar ensayo y error con nuestra cámara, poner una medición, poner un valor al flash, disparar y ver si está más o menos expuesta. Es un poquillo más lento, pero para mi gusto tiene otra cosilla. A mí me gusta más ponerlo en manual, como os digo en el siguiente vídeo os explicaré por qué me gusta más el manual. Funcionamiento, ¿vale? El funcionamiento de esto es muy simple. Como os he enseñado, tiene cuatro pilas, ¿vale? La batería A de toda la vida. Se enciende, ¿vale? Y tenéis aquí un montón de valores. Tenéis muchísimos valores. Tenéis... Me voy a acercar un poquito para ver si lo podéis ver. Aquí tiene el nivel de potencia que estamos usando. Tenemos desde uno partido de uno, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciséis, un setenta y cuatro, un ciento veintiocho. Si vamos variando los numeritos, va variando el número. Y después, si os fijáis por aquí, si os fijáis por aquí, tiene otro valor intermedio que pone más cero tres, más cero siete. Serían los pasos intermedios, ¿vale? Igual que en la cámara los valores de exposición y apertura tienen pasos, tercios intermedios. Esto también tiene valores intermedios, ¿vale? Tiene cero tres, tiene cero siete y el paso entero. Lo siguiente que podemos variar con los frases de mano es el zoom. Si os fijáis aquí, tenéis un numerito que se usa simplemente para ver cuántos abanicos usa el zoom. Esto tiene aquí un emisor de luz, no sé si lo vais a ver, ¿vale? Si no os lo explico yo. Si variamos el zoom, ahora mismo está a 28 milímetros. Si variamos a 35, el flash se mueve. Si escucha algo moverse dentro del flash, es solamente el emisor que se esconde hacia atrás y hace efecto cañón, digamos. Cuanto más, sabéis, como sabréis, las focales, cuanto más focales tengamos, si tenemos un 150 o 200 milímetros, el campo de visión se reduce bastante. Esto hace lo mismo. Echa para atrás el emisor de luz y lo que hace es hacer un efecto cañón. Entonces cuando lo vamos echando para atrás, lo que hace el emisor es irse hacia atrás. Va desde los 24, este modelo, no hay que haya estado 100, va de 24 a 105 milímetros. Si estamos con una foca fija o sabemos cuánta luz queremos aportar con el flash, pues es muy útil porque sabemos cuánta luz estamos dando. Y bueno, como os digo, este flash tiene algunas funciones más. No lo voy a contar ahora, os la contaré en el siguiente vídeo porque en el siguiente vídeo me voy a meter en el tema de disparar con los flashes fuera de la cámara, fuera de las zapatas. Se conoce como técnica estrope y podemos montarla fuera de las zapatas de la cámara y podemos disparar con el flash desmontado de la cámara. Ya os explicaré para qué sirve, cuándo se usa y demás. Las últimas funciones se usan más bien para esto que os estoy comentando, los distintos modos que tiene de disparo. Pero tiene un modo de esclavo que significa que cuando detecta un flashazo que venga de por ahí, de otro flash que tengamos, del flash integrado de la cámara, él pega un destello con la potencia que tiene. Ya os explicaré en el siguiente vídeo para qué se usa y demás. Que si nos barra un poquito de dinero, pero bueno, no demasiado. Así que, en serio, como os digo, en el siguiente vídeo os explicaré este modo para que se diga cómo se monta. Por último, como truquito así de flash, si estamos en fotografía nocturna o demás, tiene un botón aquí que se llama Pilot, no sé cómo se llamarán otras versiones, pero todos lo tienen. Todos lo tienen, que simplemente cuando le damos pega un destello, simplemente entonces con la potencia que tiene fijada, entonces lo podemos usar para iluminar una foto nocturna como a modo de linterna o normalmente se usa para eso. No se puede usar para mucho más. Simplemente para medir con un flashímetro de manos cuánta potencia estamos aportando, cuánta luz estamos aportando a la escena. Pero no tiene mucha más utilidad. Bueno, por hoy, poco más, ¿vale? Como os digo, la semana que viene os explicaré la técnica strobi. No me voy a meter demasiado en temas de esquemas de iluminación y simplemente explicaros qué es, para qué se usa y cómo funciona y qué elementos técnicos necesitamos para usar esta técnica, que se suele usar más que nada en retratos y fotografía de productos, ¿vale? En una cosa que queramos hacernos en la calle, se puede usar en la calle. Pero no es irte a la calle y montarte un tema para hacer fotos callejeras o de paisajes y demás. Simplemente se usa en retratos, productos y poquitas cosas más. Como siempre os digo, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, o me dais los comentarios de aquí de YouTube. Intentaré contestaros rápido, si no, no contesto en un vídeo, lo escribo directamente por ahí. Gracias por los comentarios en el último vídeo y en los otros vídeos, que significa que a la gente le va gustando poco a poco el canal, que sirvo de ayuda. Gracias de nuevo. Y bueno, como siempre, si no estáis suscritos, por favor, aquí podéis suscribiros, ¿vale? Y activar la campanita para que os llegue la notificación de que subíos vídeos. Y aquí el último vídeo, ¿vale? De consejos de fotografía de paisajes y personas y demás. Y nada, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.